¿Qué planes tienes para hoy? Y yo, no, pues es que tengo un evento, este, pero yo dije, me voy a imaginar que es mi fiesta Exacto, dije, voy a engañar a mi familia, pero tengo un compromiso Y te dije, bueno, disfrútalo igual, ¿sabes qué? Y lo que pasa es que ayer Armando me organizó una fiesta pequeñita de sorpresa después del concierto Me dijiste, ajá Entonces dije, mira, en la familia hemos pasado, acabamos de pasar por la pérdida de mi cuñado Yo no quise ser imprudente, yo tenía ganas, antes, yo había comentado, voy a hacer una fiesta enorme Porque quiero celebrar, como cuando estaba chica y hacíamos una piñata e invitaba a todos mis amigos O cumplías 15 años e invitabas a todos tus amigos O de repente cosas que me perdí, las despedidas de solteras, cosas que no me tocaron Y dije, ahora quiero celebrar, o sea, celebrar mi primer tercio de vida Exacto Porque la verdad traigo una energía Y luego pasó esta situación en casa que me hizo bajarle a la celebración, al deseo de celebrar Más que nada por respeto Y de repente me dan esta sorpresa tan grande y tan hermosa Y ver a todos mis amigos, a todos mis seres queridos Y tus hijos divinos Divinos, ahorita estoy, estoy pensando que tal vez hay una sorpresa con Ángel porque no lo vi en el video Ya, ya empiezo a sospechar Yo también me pregunté ¿Y tu mami que mandó un video? Mi mamá, mi madre que la amo Este, mi papá que me está esperando adentro para darle un abrazo Lo vi, lo vi Para bailar con él Ay, todos, estoy, muchos amigos, productores Que más que productores son amigos míos también Compañeras, artistas, pero que también tenemos ya una amistad O sea, mucha gente muy hermosa Todos los que estamos aquí estamos No, cuando, cuando llego me dicen Bienvenida a la fiesta de la familia alemán, que no sé qué Y yo, ay, gracias Entonces, y veo al señor con la máscara Y de repente sueltan la pirotecnia Y voy bajando yo solita y dije Ay, ¿a poco así le sueltan la pirotecnia a todos los invitados? No, bueno Y ahí ya empecé como Ay, no, sí, 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 ya, sí, sí Me hicieron una fiesta Te mereces esto y mucho más, Gloria Deberás, eres una mujer excepcional ¿Sabes qué? Yo nada más quiero decir que Que gloria a Dios Y que si alguien está pasando por un momento triste o desesperado No se desanimen Porque siempre hay cosas hermosas en el futuro Véanla Y lo que viene Y lo que viene Me da mucho gusto Disfruta mucho, mana Ya estoy lista Disfruta, comadre Disfruta Y sé muy feliz Te lo mereces Te ves espléndida Y te esperan ahí todos tus amigos Incluyéndome A ti Para empezar Te quiero mucho Gracias Mucho